hola amigos hoy quería hablarles de los enartros pero antes que nada mandarles un abrazo y un beso muy grande a miguel méndez hernández que siempre colabora con el canal y a nicolás rodríguez un apasionado buscador de fósiles que tiene 10 años y que vive en chile un abrazo enorme para ellos dos los mamíferos enartros se originaron hace unos 65 millones de años fueron y son principalmente de distribución sudamericana pero a partir de final del mioceno medio se dispersaron a américa central las antillas y américa del norte en más de una oportunidad y en distintos momentos geológicos se los denominó también edentados porque la mayoría de sus representantes tienen dientes simplificados aunque solamente los osos hormigueros y sus parientes por ejemplo el oso melero o tamanduá no tienen completamente dientes si bien la mayoría de los enartros fueron primariamente herbívoros los hubo y los hay insectívoros como por ejemplo osos hormigueros y el tatu carreta u omnívoros como las mulitas o cachicamos los enartros tienen una serie de características morfológicas que son únicas algunos caracteres interpretados como primitivos otros como derivados poco frecuentes entre los mamíferos su nombre senartra hace alusión a que hay articulaciones intervertebrales adicionales en las últimas vértebras torácicas y lumbares este grupo de placentarios tiene más de 450 especies extintas e incluye a los tatúes piches cachicamos o mulitas quirquinchos perezosos y osos hormigueros vivientes los enartros se dividen en tres grupos principales los acorazados o cingulados los perezosos o tardígrados y osos hormigueros o vermilingua hablemos de los cingulados tienen una estructura muy particular el cuerpo está protegido por una armadura ósea o caparazón formada por numerosos osteodermos individuales frecuentemente ornamentados en su cara exterior el caparazón se desarrolla por la formación de hueso en las capas de la piel un proceso llamado osificación dermal este caparazón puede estar dividido en tres regiones principales que cubren la parte dorsal o posterior del cuerpo adicionalmente hay un caparazón pequeño o casco que protege parte de la cabeza y otro que envuelve a la cola los cingulados se dividen en cuatro grupos principales diferentes los gliptodontes los pampaterios los armadillos y los peltes fílidos hay tres características diagnósticas de los gliptodontes que sirven para diferenciarlos de los pampaterios peltes fílidos y armadillos el caparazón que cubre el dorso del cuerpo forma una estructura ósea única es decir que no está dividido en partes articuladas como si ocurre en armadillos o pampaterios en los gliptodontes el caparazón está construido por osteodermos mucho más firmemente unidos entre sí y es globular similar al de las grandes tortugas otra característica está los dientes los cuales tienen una forma trilobada única y las coronas están entre las más altas de los mamíferos llegando a medir más de 25 centímetros esta forma de los dientes y el hecho de que en las especies del pleistoceno la superficie oclusal muestra distintos dibujos son el motivo que le dan el nombre al grupo ya que gliptodontes significa en griego diente con dibujos otra característica propia de los gliptodontes muy diferente al grupo de los cingulados es que su cráneo es muy corto y alto los fósiles más antiguos que corresponden a gliptodontes fueron encontrados en la patagonia argentina son del eoceno tardío con 35 millones de años luego de que surgiera el ismo de panamá este puente entre américa del sur y américa del norte que actualmente es parte de américa central de forma continua y estable lo que ocurrió hace unos tres millones de años los gliptodontes viajaron a américa central y desde allí a américa del norte donde los géneros norteamericanos se diferenciaron y diversificaron la diversidad total de gliptodontes incluye a 65 géneros reconocidos algunos llegaron a más de 4 metros de largo y 2 toneladas de peso y luego del límite pleistoceno holoceno hace unos 10.000 años los gliptodontes se extinguieron como parte de una extinción en masa que causó la desaparición de la mayor parte de la megafauna la morfología de los pampaterios el segundo grupo de singulados se asemeja bastante a los armadillos es por esto que fueron incluidos originariamente dentro de los dasipódidos o armadillos actualmente sin embargo se asume que los pampaterios son de un linaje muy diferente ellos tienen una variedad de caracteres morfológicos particulares tales como el tamaño corporal que fue mayor que los armadillos más grandes conocidos llegando a los 200 kilogramos la forma de los dientes y la estructura del caparazón los pampaterios solamente tienen tres bandas transversales móviles mientras que los armadillos extintos y actuales tienen entre 3 y 10 bandas transversales por otro lado los dientes son más parecidos a los de los gliptodontes que a los de los armadillos esta curiosa situación de tener características de ambos de los grandes grupos de singulados mantiene activa la discusión acerca de si los pampaterios son más próximos a uno u otro grupo el más antiguo pampaterio conocido proviene de sedimentos del mioceno medio entre 16 y 11,6 millones de años de la venta en colombia estos restos fueron descritos bajo el nombre del género cirroterium interpretado como un pampaterio herbívoro basal los pampaterios fueron registrados hasta el pleistoceno tardío pero nunca fueron tan diversos como los otros dos grandes grupos los armadillos o dasipodidos son los únicos singulados vivientes los fósiles más antiguos de esta familia de cenartros fueron encontrados en depósitos del paleoceno medio de 58 millones de años en brasil luego de la conexión terrestre entre las américas los dasipodidos se dispersaron de américa del sur a américa central y américa del norte donde todavía viven los armadillos vivientes cubren un amplio rango de tamaños desde el gigante tatucarreta con 90 centímetros de largo y 50 kilogramos hasta uno muy pequeñito que no excede los 14 centímetros y un cuarto kilo de peso los dasipodidos actuales y extintos muestran una gran variedad de hábitos alimentarios a pesar de que son primariamente oportunistas y omnívoros pueden mostrar alguna especialización por ejemplo ser más insectívoros o tener una dieta mayormente basada en vegetales el hecho de que sean omnívoros generalistas significa que pueden comer tanto productos vegetales como animales esta gran diversidad de dietas tiene que ver con la gran diversidad que alcanzaron los dasipodidos a lo largo de todo el cenozoico esta fue la mayor entre los cenartros por último llegamos a los peltefilidos este otro grupo es conocido habitualmente como los armadillos con cuernos tenían el tamaño de un perro y no se han encontrado demasiados restos por ejemplo peltefilus vivió en argentina durante el periodo oligoceno y se extinguió durante el mioceno notoriamente los osteodermos sobre su cabeza estaban tan desarrollados que formaban cuernos que protegían sus ojos junto con un roedor que vive en norteamérica son los únicos mamíferos fosoriales conocidos que tienen cuernos aunque tradicionalmente se lo consideró un carnívoro debido a sus grandes dientes de forma triangular algunos investigadores postularon que se trataba de un herbívoro y que se alimentaba de raíces bueno amigos espero que les haya gustado conocer un poquito más sobre este grupo de animales que en su mayor parte están extintos y si les gustó nos volvemos a encontrar muy prontito se me cuidan un montón y